Preocupa la cara de Chayanne. ¿Qué está pasando? Les diremos los detalles. Además, Marimar Vega explota contra su ex Horacio Pancheri. Y que Lucia Méndez y Verónica Castro se agarraron a golpes. Caca Castro, iniciamos. Ya estamos en un video extra, producer Jesús Ibarra. Hola, Lex. Hola. ¿Cómo estás? Ya listo, venimos de mucho chisme. Venimos de harto chisme y viene más, más. Queremos más. Oye, está preocupando a las fanáticas la nueva cara de Chayanne. ¿Por qué? Pues es que sí se ve diferente, pero yo digo, pues es que vamos cambiando también. Pues ya no tiene 20 años, ya no tiene 30, ya no tiene, es más, no tiene 40, ya tiene 50 y tanto. Exactamente, y las caras cambian y dependen de la, de todo. La cara yo siento que depende de la alimentación, de las emociones, de todo. De bisturí, de las cremas, de toda la vida, del sol. Hasta la ceniza del popo. También. También influye. Entonces tú ves la cara de Chayanne y dices, claro, pues es un señor de 50 y tantos años, ¿no? Este, y yo no sé cuál es el problema, pero entonces las fanáticas empiezan a decir que la cara, pues sí, se ve totalmente diferente, que sí, que sí hay un cambio. Totalmente diferente, así como que total. Es lo que la gente le dice en las redes, te lo juro. Uno que otro arreglito a lo mejor, que pues a su edad es normal. Pues sí. Es que le tenemos terror a la edad. A envejecer. A envejecer, a cambiar. A mí me da mucha risa. Ayer justo ya ves que era jueves y entonces tú subí un TVT de, de al éxito a los diecio, a los dieciocho. Ah, sí. Y entonces van y me ponen, ay, después de veinte kilos, ay, te ves súper diferente. Y dices, claro, son veinte años. Veinte años. Veinte años más nada, hice la canción, pero ¿cómo no? Es que sí, es, o sea, veinte años es mucho, ¿no? Entonces, no, claro que por supuesto pasa el tiempo y y sería absurdo que tú te quieras ver como te veías a los catorce años. No, pues no. ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Además, yo siempre digo, a ver, quererse regresar a aquellos años no está tan cool porque, pues era uno bien tarugo también. Querer paralizar el tiempo y quedarte así como que en esa, pues no. ¿Y el aprendizaje, apá? Jamás vas a poder ganarle la batalla al tiempo. ¿Y el aprendizaje, apá? ¿No? Y las experiencias y todo lo que te va nutriendo a través de la vida. Hay gente que dice, yo burro, pero sin arrugas. Yo no lo veo tan cambiado, me parece que es de acuerdo a su edad, ¿no? O sea, pues sí, este, a lo mejor le falta, este, trabajar, actividad, porque no ha regresado a hacer giras. A lo mejor eso le dará mayor condición, mayor felicidad. No sé, pueden pasar muchas cosas, ¿no? O no le está pasando nada y el tipo está feliz con su cara y el problema son aquí. Y la queso. Y la queso, ¿cómo dices tú? Y la ketchup. Claro. Entonces, bueno, Chayanne, así es como luce. Algunos están muy preocupados, quieren que se los regresen, dicen. Regresenme al Chayanne, dicen algunos. Regresenme a mi padre, dice todo México. Oye, y luego hablamos de Marimar, de Marimar Vega, que explotó, estalló contra su ex Horacio Pancheri. ¿Tú te acuerdas que cuando ella se divorcia de, del güero Franco, ¿no? Empieza a andar con Horacio Pancheri, que no me hagas mucho caso, pero yo siento que se parecen. Los dos güeros, ojo de color. Como del tipo. Son como el mismo tipo de, de hombre, ¿no? Y de alguna manera, pues, yo digo que, pues, no sé, no sé. Pero total que empezó a andar con él, ¿no? Empezó la relación cuando hicieron el juego de las llaves, la, la serie para Amazon Prime. Y entonces Marimar, Marimar, ándale, Marimar, califica de tóxica su relación con Horacio Pancheri. Fueron dos años los que estuvieron en romance, y esto es lo que dice Marimar Vega. Fue una relación muy tóxica la que tuve con Horacio Pancheri, la cual no quisiera volver a tener jamás. Y sí creo que hoy tengo una relación tan bonita que cuando uno ve para, uno ve para atrás, dice, sí se puede estar en paz, sí se puede no estar en conflicto todo el tiempo. Confesó a los medios de comunicación. Siempre he creído que una relación tóxica es de dos, y creo que todo en la vida es responsabilidad de uno. El si te quedas, el si aguantas, el si estás. Es decir, tú también alimentas esa toxicidad. Que yo lo diga no quiere decir que esté diciendo que él era la única persona tóxica en la relación. Yo estuve ahí dos años también, y eso habla de mí, no nada más de él. Y eso lo quiero aclarar porque es como si estuviera hablando mal de él. Dijo Marimar, reconoció que tuvo que hacer un trabajo personal e interior profundo para darse cuenta que estaba involucrándose con parejas que terminaban viviendo en puro conflicto. Me di cuenta que yo era el común denominador de esas relaciones que no funcionaban. Y es que se sabe que además la relación que tuvo con el güero fue una relación compleja de que terminaban y luego a la semana ya volvían. Intermitente. Sí, no era bien fuerte la relación. Pero tiene la madurez suficiente para decir, no le voy a echar la culpa a él. Una relación es de dos. Claro. Y si hay toxicidad, le toca a los dos. Sí, porque también el que se queda. El que aguanta. El que aguanta, el que dice, ah, pues sí. O que también tiene su parte tóxica. Claro, pues sí, como dice, los dos tienen responsabilidad, ¿no? Eso está padre de su declaración. Comparte responsabilidad con Horacio, ¿no? La corresponsabilidad está muy bien. Bueno, cambiando de tema. Compartimos la toxicidad. ¿Eh? Compartimos lo tóxico. No te estás riendo de eso. Oye, no, pues es que es lo que ella está diciendo. Hay que ser maduros para aceptar. Pues sí. Tu parte, mi parte. Tu parte de culpa, mi parte de culpa. Claro. Este, Lucía Méndez. La Méndez. Oye, Lucía Méndez a punto de agarrarse a golpes con Verónica Castro. Cuando, como y por. Oye, no, le pone una nota. Esto dijo la ex de Luis Miguel. Ahora resulta que Lucía Méndez es la ex de Luis Miguel. ¿Quién dice eso? El debate. Es como la hermana de Talía, ¿no? Ah, desconocida como Laura Zapata. Le ponen como un segundo apellido, ¿no? Ajá, sí. Qué onda. Bueno, le preguntaron que si era cierto que habían llegado a pelearse por un hombre, el actor argentino Jorge Martínez. El de. El extraño retorno de Diana Salazar, claro. Y que también hizo telenovelas con Verónica. En Argentina. En Argentina. Y bueno, pues ellas al día de hoy, a pesar de que las han querido juntar, no trabajan juntas, ¿no? No. Lo máximo que ha llegado a estar, estar en una conferencia de prensa por presentar mujeres asesinas. Que cada una hizo un capítulo diferente de la misma serie. Exactamente. Y este dice, no, jamás estuvimos a punto de agarrarnos a golpes. Nunca, dice Lucía Méndez. Inventan muchos mitos. Jamás nos hemos pegado ella y yo. Jamás ha habido problemas. Yo le deseo lo mejor. Considero que somos dos trayectorias distintas y de alguna forma yo le deseo lo mejor de lo mejor. Dejo en claro que Verónica Castro y ella jamás han sido amigas. Dijo, no hay amistad. Nunca ha habido amistad entre ella y yo. No se ha dado. Nunca hemos sido amigas. Sabemos de la una de la otra, pero no. Nunca se ha prestado la ocasión de ser amigas. Y es que a mí lo que me llamó la atención es que en cuanto daba esas declaraciones, volteó a ver a su asistente para que interrumpiera la conferencia. O sea, para que ella dijera. No le gustó la pregunta. No le gusta hablar de Verónica Castro. Ok. No, 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 no tolera mucho el tema. Este, yo creo que sí hay rivalidad, ¿no? Pues es que también debe ser molesto que toda la vida le pregunten por una persona, ¿no? Cuarenta años. A presentar algún proyecto o cosas personales o lo que ella quiera y le pregunten de Verónica Castro desde hace cuarenta años y debe ser, debe ser la pregunta incómoda. Sí, porque además está presentando su su disco. Exacto. Está presentando un disco nuevo, entonces de alguna manera lo que ella quiere es que la conferencia se centre en ella. En el disco. En ella, en su trabajo. Este, pero pues sí, por lo visto no, no, no es un tema que le encante, ¿eh? No es un tema que le guste. No. No, 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 pero que no se han agarrado a golpes. De los que se dice, de las que se dice que sí fue Lupita, D'Alessio y Verónica, ¿no? Ellas sí se agarraron a golpes en un en un partido de fútbol. Oh. Que dicen que hasta Carmen Salinas las estaba separando. Se calentaron los ánimos. Pero porque también traían rival de amores. Ok. Y acuérdate que Verónica por hombres sí se peleaba a golpes. Pregúntenle a Felicia Mercado. Ya nos vamos. Bye bye. Gracias.